No, tienes que bajar para allá abajo, pues no vas a ir, pues no vas a ir, pues no vas a ir, que hablen para allá. Nosotros vamos a las protetas todo el tiempo hasta que no nos de una respuesta contundente. Les reitero que soy Aquiles Jiménez, alias Las A. Nos entraron y lo que estamos haciendo aquí no es atracando ni robando, es algo justo porque nosotros pagamos nuestros impuestos también. Como lo pagan ustedes que viven en asfalto y que hay arreglado, nosotros también queramos vivir así. ¿Usted entiende? Esto no es políticamente, ni estamos cogiendo cuartos. Yo estoy dispuesto a que si quieren represarme, o buscarme, o citarme, yo voy a donde quiera.